Nuestra pieza es de telar de cintura, lo estuve trabajando con Odilon, de hecho yo no había trabajado con otro artesano que no sea del pueblo, yo lo conocí en el museo, él me habló y me dijo que no tenía con quién trabajar y me dijo que si yo quería trabajar con él, yo le dije que sí, que estaba encantada porque yo quería experimentar también, hacer una pieza que fueran de dos lugares diferentes y pues se nos ocurrió hacer un rebozo, una cufanda que es de hilo de algodón teñido con tinta natural y las figuras que yo puse fueron las que representan más al pueblo, a mi pueblo que es San Pedro, Xochipan y es el escudo que llevamos en el huipil, en el pecho porque nos protege. Y del otro lado el águila que representa la unión de dos personas porque es el águila de dos cabezas y también siempre lo llevamos en el huipil, en las mujeres y entonces de ahí lo complementé con algunas flores grecas y algunos animales que representan también al pueblo. Hemos tejido una bufanda en equipo, bueno yo con Elvira, que ella es de Xochipan y yo soy a Musco y la verdad que es muy interesante porque nunca se nos había ocurrido hacer algo semejante como esto, pero yo estoy muy convencido que siempre ha habido ancestralmente este intercambio de culturas, de mezclas de grecas y de trabajos y así se ha enriquecido también nuestra identidad oaxaqueña. Ella Elvira pone parte del comienzo de su identidad y de ahí posteriormente pues ya tomo yo la parte del tejido a Musco donde plasmo según lo que mis abuelos nos enseñaron de la identidad de los a Muscos. En el comienzo de la greca puse unas grecas que en la Musco se dice Kitschwe, Kitschwe significa como representa una araña, de la araña, una mezcla de especies de tejedora, no araña. Después viene la greca de la memelita del maíz nuevo. Aquí es interesante porque las mujeres a Muscas es como la greca principal que tienen que poner, que indica el nacimiento como de la mujer a Musca, que nace como un maíz, no, y que teje su vida como una telaraña. Cuando yo vi la primera parte de lo que Elvira había tejido, bueno, dije, es maravilloso, o sea, no hay más que decir, o sea, es la palabra correcta, decir, es, qué herencia tan más hermosa, no, que pueda yo poner mis manos donde las haya puesto Elvira, porque, como dice ella, es que hay algo también dentro de eso, no, místico, donde que cada artesano, cada tejedor, no, está muy concentrado en lo suyo. Pero aquí, cuando vi eso, dije, bueno, trataré de hacer también lo mejor que pueda. Me emocionaba mucho pensar que, bueno, cuando trabajé la primera parte, dije, ya no voy a terminar porque ya se lo voy a dar a Odilo. Y ya iba a ver cómo iba a quedar, y me emocioné más cuando vi la parte de Odilo, porque ya estaba quedando precioso. Y yo dije, pues, le voy a seguir, ¿no?, y hacer las figuras que faltaban, lo que aquí, el águila, yo dije, va el águila, para que de los dos lados de la tela hubiera una protección para las figuras de Odilo, porque Odilo trabajó en el centro. Y en cada lado hay una figura que representa la protección de la mujer en sí. Cuando nos dijeron que hiciéramos un tema para trabajarlo entre dos personas, pues la verdad es que el grupo de nosotros, pues, no quería sacarlo. No dijimos que no porque, porque, este, nunca se había trabajado de esa forma. Siempre trabajamos con nuestro grupo, con nuestras figuras y nada más, o sea, el pueblo trabaja para lo suyo. Entonces, pues, sí, fue algo así como que raro y no nadie lo quería. Entonces, este, pero, pues, sí, el Vira, o sea, ahora sí se armó de valor y dijo, yo lo hago, ¿no? Y empezó a hacer la pieza, aunque los demás no querían, pero, pues, al ver el resultado, la verdad quedó muy bonito y, pues, es algo que nos anima a lo mejor y a nosotros seguir igual a hacer lo mismo, ¿no? Es una pieza totalmente diferente. Representa, así como dice el Señor, la unión de dos pueblos. Y es hermoso, quedó hermosísimo. Gracias. 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 Gracias.